www.positivorextremoradio.com La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Nuestros 7 objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Miami. Más de 50 programas de lunes a viernes. Más de 30 ciudades alrededor del mundo y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, India, Alemania, España. Todos estos países dicen presente a nuestro movimiento mundial y cada día se unen más. Visita nuestra página, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Disfruta, aprende y comparte. Para participar en nuestros programas comunícate vía WhatsApp al número 1-786-682-4475. Estados Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo con una visión holística e incluyente que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida para el crecimiento y la evolución de la conciencia como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Sanar es Posible. Nuestra invitada es nada más y nada menos que mi queridísima mano derecha, porque tengo una mano derecha y una mano izquierda. Hace poco les presenté a Coromoto Balbuena, ella es mi mano izquierda en este momento y Valentina es mi mano derecha. Esos dos brazos son dos de mis pacientes más queridas y que tienen más tiempo conmigo y que han avanzado y constituyen hoy en día parte de ese apoyo fundamental que sostiene los pilares de nuestra institución. Valentina es hoy en día la gerente del Centro de Sanación Hacienda de la Concepción y llegó a mí hace unos 16, 18 años siendo estudiante del Colegio Universitario de Hotelería de la Universidad de los Andes, de Mérida. Y en aquel entonces, bueno, vino a realizar una pasantía junto con otros pasantes y, bueno, resulta que le gustó la Hacienda de la Concepción, le gustó lo que aquí hacíamos, le llamó la atención un poco algunas cosas y decidió quedarse. En ese quedarse empezamos a conocerla y a descubrir sus dificultades, sus debilidades, sus conflictos y llega un momento en que ella nos confiesa que ella había sido consumidora de distintos tipos de drogas, drogas fuertes incluso, como la heroína. Y venía entonces, pues, de un proceso en el cual todavía estaba consumiendo marihuana y tenía trastornos, pues, emocionales, de inestabilidad. Y, bueno, eso nos llevó a un diagnóstico primero de multiadicciones, un tema importante del mundo contemporáneo. Hoy en día las personas no solamente son adictas a una sola cosa, sino que podemos tener distintas fuentes de satisfacción o de placer que uno va cambiando unas por otras o las sustituye en el tiempo. Hay una época, si tengo una cosa, uso esto. Por ejemplo, cuando ella consumía heroína, si no tenía heroína, entonces se tomaba los jarabes de preveral, que es codeína. Entonces, el punto es que si no hay eso, entonces fumo marihuana. Y si no tenía marihuana, entonces tomaba alcohol. Y si no tenía alcohol, entonces a lo mejor andaba adictivamente en relaciones sexuales, en una forma tal vez un poco sin mucho criterio y sin mucho discernimiento, porque simplemente estamos tratando de llenar un vacío, un vacío con alguna fuente de placer. Y esa es la circunstancia de Valentina Reyes en el momento en que la conozco. Como les dije anteriormente, hoy en día es más bien una de nuestras profesionales y terapeutas de adicciones, directora también del programa de ToxDetox de nuestra institución. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días. Gracias, gracias por esta invitación. Buenos días a todos. Encantada de estar compartiendo este espacio y tener la experiencia de expresar todas mis vivencias aquí en la Hacienda La Concepción. Bien, Valentina, cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a ti a quedarte aquí en la Hacienda y en la clínica una vez que tus tres compañeras de pasantía que estuvieron tres meses aquí junto contigo deciden irse y tú, por el contrario, decidiste quedarte? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, fíjate que la experiencia de esos seis meses me hizo reactivarme con actividades de mi pasado que estuvieron en mi vida pero que estaban como dormidas o abandonadas de mi parte como el ejercicio, el contacto con la naturaleza, diversas actividades que estuvieron en mi vida, ¿no? Al momento de hacerme también y ver la oportunidad de un trabajo lo asocié definitivamente con la posibilidad de seguir sintiéndome bien como me estaba sintiendo bien en esos seis meses. Tenía mucho tiempo que no me sentía bien, sencillamente por hacer ejercicio y conocer nuevas actividades como la meditación, trabajo terapéutico el ver cómo trabajabas en ese momento con pacientes de adicciones a pesar de que yo no estaba pues completamente entregada o decidida a un proceso pero realmente eso me dio la semillita y me motivó a recibir esa asistencia que le dabas a esa cantidad de pacientes y a continuar con ese nivel de bienestar que alcancé en tan corto tiempo. ¿Cómo fue entonces para ti ese proceso? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué sentiste tú que podrías lograr aquí? ¿Cómo fuiste pasando de trabajadora a paciente? ¿Cómo fue esa transición? Porque recuerdo que no fue algo así que desde un principio me dijiste doctor yo quiero que usted me ayude, ¿no? Fue como algo que poco a poco nos fuimos dando cuenta y fuimos entrando en Honduras, entrando en realidades, entrando en distintos tipos de dificultades y crisis. Sí, fíjate que como lo planteas así, siento que fue. Fue un proceso que llevó su tiempo que también era como una montaña rusa, ¿no? En algunos momentos estaba como que consciente de lo que estaba viviendo en un primer inicio con adicciones químicas, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la heroína, que a su vez, a medida del tiempo, bueno, mis primeros problemas estuvieron asociados con el consumo, ¿ves? En el mismo sistema y el poco autocontrol y la cantidad de debilidades de carácter de ese momento. Pero luego fue como sencillamente pasando a ser otro tipo de adicciones. Ya yo había superado de alguna u otra forma los primeros años el consumo de drogas, inclusive el cigarrillo, el alcohol, no consumía absolutamente nada en un proceso de abstinencia total, más sin embargo veía que mi personalidad era como igual, pero a otras cosas, a sensaciones, a personas, al mismo trabajo, a los mismos logros. Y eso fue enseñándome sobre todo que las adicciones, entonces no se trataban de un consumo de drogas, sino de eso que me empezaste a hablar de una personalidad de múltiples adicciones, en el cual a pesar de haber ya quitado casi el 100% de mis dependencias químicas, yo me manifestaba exactamente igual y seguíamos teniendo problemas, yo con ustedes, bueno, contigo como representante de la institución, problemas muy similares a cuando fumaba marihuana. Y ahí pues entramos en ese proceso comportamental de dependencias emocionales que son las que puedo reconocer en este momento las más fuertes y las más difíciles de trabajar. ¿En qué momento tomaste la decisión de pedirnos ayuda y de que realmente reconocieses que tenías una problemática que requería de ayuda? ¿Te reconociste como adicta? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias te llevó a ello? ¿Cuáles eran las dificultades laborales que tenías? ¿Qué otras cosas reconociste además de las sustancias que ya en ese momento pues no estabas consumiendo tantas o no las estabas consumiendo en lo absoluto? Sin embargo, reconocías que no te sentías bien, que tenías una serie de debilidades en tu personalidad, debilidades de carácter. ¿Qué descubriste? ¿Qué te motivó entonces a pedir ayuda? Sí, luego que todo eso desaparece de mi vida y parece mentira que pueda responderte que el darme cuenta fue muchos años después. Luego que me separo de toda esa cantidad de consumo químico, por así decirlo, y me doy cuenta que mi falta de carácter, mi falta de disciplina desde lo más básico, a pesar de tener, creo que estábamos por ahí como 26 años, 27, 28 años, graduada o graduándome de la teleescuela, resulta que yo no era puntual, no era ordenada, no tenía lo básico de ser efectiva, respetuosa inclusive. A pesar de tener también fortalezas, pues esas pequeñas debilidades que se me volvieron tan grandes en esa época, me hizo como no ser efectiva a mis objetivos laborales, dirigía a la cocina luego que aprobé mis pasantías y me dan la oportunidad de dirigir a la cocina, pero resulta que mi falta de consistencia, mi falta de disciplina, me hacía que, bueno, me pedías una cosa un día y a todo te decía que sí, sí, claro, sí, lo estoy haciendo y lo hago, y a veces pasaba un año y todavía no te entregaba algo, ¿me? Y la manera de conquistar, así como parte de esta personalidad, bueno, conquistaba con mis atributos al punto que, bueno, que tú casi que decías, bueno, espero un año más. Entonces, y eso fue lo que, las trancas, los puntos de tranca en mi avance profesional, inclusive esa misma relación tanto con relaciones de pareja y de familia, ¿sabes? Yo me quedé trancada por mis debilidades de carácter y fue cuando a tu lado y tras tu guía sobre lo que es una personalidad adictiva, fui descubriendo cómo realmente está todo sostenido, esta enfermedad, y hoy en día puedo atreverme a decirme que cualquiera en eso, en nuestras debilidades de carácter, a pesar de la edad, por diversos procesos, pues, no vividos o inconclusos o rebeldemente sacados o guardados en la gaveta que nos dan desde la niñez y en la adolescencia. Entonces, puedo decirte que casi que empecé de nuevo, casi que tuve que hacer kinder otra vez y volver a revisar cada fase de mi vida, a ver qué pasó, qué no hice para volverlo a hacer y por eso es como un renacer, incluyendo esas fortalezas de carácter, volver a trabajar el orden, la puntualidad, la constancia, la perseverancia y así avanzando hasta fortalezas, pues, de carácter más, de mayor compromiso y madurez, como, pues, la consideración, trabajar, pues, en los límites. Entonces, creo que a los ocho, nueve años, diez años de estar aquí, yo creo que pudiera decirte que era el momento cuando más estaba consciente y trabajando mi personalidad adictiva. Casi que necesité seis y siete años para desconectarme de la cantidad de dependencias externas, pues, la tecnología, las personas, las drogas, el trabajo, los reconocimientos, la familia, n cantidad de cosas en una personalidad de múltiples adicciones que, bueno, requerí múltiples años para poder llegar a ese nivel de conciencia y realmente trabajarme a mí internamente y mi cantidad de, pues, de vacíos y carencias desde biológicas, psicoemocionales, sociales y espirituales que nos integran a ese ser y que, y que, y que realmente puedes disfrutar de lo que, de los placeres y de todo lo que te puede dar la vida, pero desde ese ser, ¿no? Bueno, fíjate tú, te das cuenta que estás siendo inefectiva, te das cuenta de que me estabas engañando en muchas ocasiones, tal vez no me engañabas voluntariamente, pero lo hacías, estabas acostumbrado a mentir, porque parte de las características de la personalidad adictiva no es nada más el consumo de cosas, es que aprendemos a proteger nuestra adicción con evasiones, con algún tipo de engaños y mentiras para quedar bien con la gente y que la gente no se meta contigo y tengas la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que estás haciendo. Mientras menos se enteren las personas de lo que tú haces, más posibilidades y libertad tienes de hacer lo que te dé la gana. Y esa es un poco la conducta del adicto. Así que tenemos que estar claro que hay una personalidad inmadura, en algún sentido dependiente, que probablemente no se atreve a confrontar directamente, más bien hace las cosas un poco escondido, aunque hay algunos que son capaces de confrontar directamente. La gran mayoría son lo que nosotros llamamos un rebelde sumiso. Le dicen a las personas que sí, claro, como no, perfecto, con una buena sonrisa, con mucho cariño, con mucha alegría. Son personas muy simpáticas, muy bien dispuestas, las personas con problemas adictivos por lo general, son personas que no les gusta decir que no a nadie, saben ser cariñosos y ser cautivadores, pero les cuesta resolver. No tienen la capacidad de delivery, de entregar y de resolver y de concretar lo que se propone, porque ahí se pierden, porque ahí cuando vienen cualquiera de sus inquietudes, sus necesidades, sus carencias, simplemente se olvidan del otro y dejan de cumplir. Bien, en lo que al programa de adicciones se refiere, cuando Valentina llega a nosotros, ese programa ya tenía alrededor de unos 10 años existiendo y se fue fortaleciendo poquito a poquito, porque, bueno, a nosotros nos llegan pacientes de distintas dificultades, con distintos diagnósticos, y nosotros hemos ido desarrollando programas para tratar la artritis, para tratar la psoriasis, para tratar enfermedades de rehabilitación, trastornos adictivos. Entonces han sido varios programas que han ido creciendo. Yo diría que Valentina es parte de lo que se desarrolló en ella y como ella ha crecido, es también va en paralelo con el proceso, como el programa de fuerza interior, Tox Detox, se fue desarrollando. Ella diría que es el primer producto elaborado por completo y vamos a decir que en su mejor exponencia, el mejor exponente de un resultado de este programa desarrollado por el sistema de sanación Hoffman, es la misma Valentina. Valentina para mí es un orgullo en ese sentido, porque ella ha vivido todo ese proceso y se está convirtiendo y se convirtió en, más bien, pues la directora y guía y rectora de ese programa y todo el proyecto a futuro, pues está en manos de ella. Entonces, Valen, ¿qué pudieras irme diciendo tú sobre cómo fue ese proceso entonces de cambio y transformación en ti? ¿Cómo fueron esas dificultades? ¿Qué fuiste entendiendo? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Sobre qué fuiste trabajando? ¿Esas terapias que viviste que te ayudaron a descubrir? ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas en tu proceso terapéutico? ¿Qué te ayudó entonces a ir sanando y a decidirte pues a continuar ese proceso de sanación que también has llevado hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que después de haber quitado tanta atención fuera de mí y haberla puesto ya en mí y estudiar a tu lado tal cual como lo dices, ¿no? Yo veo que ese proceso o ese crecimiento de ese programa, bueno, yo lo acompañaba a él y él me acompañaba a mí y me dio la oportunidad como de profundizar más en mí, la atención completamente en mí. Me hizo junto con todo este equipo multidisciplinario, los terapeutas, la meditación, los ejercicios, la alimentación sana, comunicarme pues con amor, fortalezas de carácter y de espíritu, un conjunto de actividades integrales que lo que nos muestran es lo que realmente somos nosotros. Bueno, toda esa terapéutica me llevó a profundizar en mi personalidad y en mi manera de relacionarme, sobre todo de manera afectiva, porque ya era lo que estaba dentro de mí y definitivamente pues eso afectivo es esa niña interior, ese niño interior que tenemos ahí, que en qué condiciones emocionales vive, ¿ves? Con qué cantidad de emociones reprimidas, comprimidas, maltratadas, seguramente pues también bien queridas y bien amadas y con muchas alegrías, pero bueno, tomando en cuenta lo que me llevó a esa personalidad, pues esa niña, lo que tuve la oportunidad de estar aquí fue hacer contacto con esa niña otra vez y en qué condiciones está con todos estos terapeutas que bueno, que mágicamente te llevan a eso y a ser niña otra vez, a darte la oportunidad y que definitivamente yo creo que la raíz y la base es lo que buscas afuera para nutrir esas emociones y por eso yo creo que todo el camino recorrido de las adicciones e ir quitando una a una me llevó fue a la codependencia, la dependencia emocional, de sensaciones en otro, barbaramente como yo duré aquí años relacionándome con personas de cualquier índole, pacientes, trabajadores, visitantes, cualquiera que pasaba por aquí, porque hoy puedo reconocer realmente la dependencia a las relaciones. Bueno, me permito hacer un corte porque el tema de la adicción está muy asociado a la codependencia. La codependencia es la necesidad de mirar hacia cualquier otro lado en vez de ver hacia adentro, de buscar afuera, en especial en personas, en seres humanos, en quién apoyarme, quién satisfaga nuestras necesidades, quién me brinde el amor que yo no me sé dar, de quién sentir que yo soy importante, para quien yo soy importante, que me valore y que me quiere porque yo no lo sé hacer. Por lo general, todas las relaciones adictivas o todas las personas que tienen algún tipo de consumo adictivo conviven con alguna persona que también es codependiente de ellos. Hay una relación codependiente entre el adicto y el familiar o el esposo o la esposa o el hijo o el padre, porque generalmente para que exista un adicto que se hace irresponsable, que deja de cuidarse, que corre una serie de peligros. Para que no se muera y no esté preso y no esté tirado en la calle, tiene que haber alguna mamá o alguna esposa que está pendiente de que cuando llegue a su casa lo cuidan, lo alimentan, se preocupan por él y mantienen un secreto familiar y tratan de que nadie sepa lo que a nosotros nos está pasando y si reciben maltrato, los esconden, porque justamente hay una relación de codependencia. Un adicto no puede convivir ni puede mantenerse si no se destruiría por completo más rápidamente si no es por la presencia de una persona codependiente. Entonces Valentina nos está mencionando algo muy interesante. En el momento en el que ella empieza a dejar de consumir y vive en la Siena de la Concepción donde ya su vida adictiva en lo que a sustancias se refiere se minimiza, bueno, entonces empieza a buscar el ser importante, valiosa y útil para otras personas, lo cual en un centro terapéutico está muy bien porque de eso se trata el ser un terapeuta, el ayudar y asistir, pero cuando eso se hace en exceso a eso lo llamamos ambulancias. Entonces resulta que Valentina es una ambulancia que anda sin darse cuenta tratando de buscar amor y afecto y cariño y aprobación en las personas siendo siempre la persona servicial que ayuda, que apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso lo llamamos adicciones sustitutas, cuando uno deja la adicción principal y pasa a una adicción secundaria. Definitivamente reconocida como una adicción y si partimos del tema de hoy de múltiples y para generar múltiples adicciones yo creo que debe haber una personalidad muy compulsiva, obsesiva, impulsiva y así fue con las relaciones. Entonces, bueno, yo fui muy, muy, muy impulsiva buscando pues esa, tú decías que, que, que bueno, que uno a veces busca como que ese amor de mamá y papá o de mamá o de papá, bueno, yo busqué de mamá y de papá, ¿ves? Y yo, y entonces yo estuve pues gran tiempo de mi vida relacionándome con hombres, con mujeres, pero es que realmente lo que me relacionaba era con ese afecto y con lo que me dieran. Entonces, bueno, este, en, en estos años aquí pues viajé por cantidad de relaciones que, que, que buscaba afuera lo que podía buscar dentro. Esa niña todavía buscando o si era ese afecto femenino pues con mucha facilidad generaba la relación con una mujer o si buscaba entonces ese afecto y todo lo que representan los masculinos pues entonces estaba también con lo masculino. Entonces, también eso me dio la oportunidad de poder reconocer esa carencia y empezar también a ser lo consciente y poco a poco a ir desarrollando relaciones sanas, ¿no? Porque tampoco era alejarme cuando, cuando probé el que sencillamente tenía que alejarme y romperlo como rompí la marihuana pues resulta que quedaba entonces era como carente afectivo y reincidía en mis conductas. Es decir, lo que me di cuenta en el tiempo fue es que está bien el afecto que yo también pueda buscar pero de una manera más sana. La manera impulsiva y el código donde tú tienes unido el amor, el afecto y el sexo bueno, para mí se convirtió en una sola cosa y en donde podía encontrar algo de afecto seguramente el sexo era la puerta de entrada porque es lo primero que pues tenemos ahí. Entonces imagínate si tenía que tener sexo con cada persona que quería afecto pues un desastre completamente. Entonces a medida que fui comprendiendo que el afecto es importante y que puedo también tener relaciones sanas separando lo que es el sexo también separando lo que es el amor sino lo que es la parte afectiva fuentes afectivas que fue lo que me dio este lugar que fui aprendiendo y que fui metiendo la pata y que bueno y que cuántas cosas en cuanto a problemas no me metí y te metí ¿verdad? Pero que sinceramente hoy puedo decir que fueron los que me dieron la oportunidad de hacer conciencia de cómo puedo hoy en día recibir afecto de una manera sana de cómo puedo yo reconocerme y darme mi propio afecto ¿ves? De estar en un lugar pues limpio de amarme de reconocerme porque es un afecto que también nosotros nos damos y lo volvemos nosotros como padre de ese niño interno con relaciones sanas externas que también te dan afecto pero con menos problemas porque yo creo que puedo reconocer hoy en día que a mí me generó más problemas los años que yo estuve aquí relacionándome adictivamente con las personas que los 10 años que estuve consumiendo drogas por diversos lugares de Venezuela Bien, estás diciendo algo que es importante resaltar estamos hablando del amor para mí una de las características fundamentales de nuestro centro de sanación y del proceso terapéutico sanador es el amor nosotros como terapeutas nos involucramos amorosamente con nuestros pacientes mientras que en la escuela clásica y en el en el psicoanálisis en especial se consideran que los fenómenos de transferencia y contra transferencia transferencia y contra transferencia entre paciente y terapeuta se evitan por completo hasta el punto que la relación es totalmente mecánica tú tienes que llegar a tal hora exacta entras a tal hora y si viniste o no viniste pegas la consulta y apenas llega la hora suena el reloj y no importa por donde vaya la conversación te cortan la conversación y te dicen seguimos la próxima sesión nosotros trabajamos de otra manera nosotros nos involucramos nuestro trabajo es con el amor por lo tanto nos metemos en una cantidad de problemas y de situaciones porque pasamos a formar parte de la vida de los individuos pasamos a formar parte de la familia de esa familia tal vez que no tuvo de esa familia que tal vez no le dio todo aquello que le aspiró en aquel momento porque para nosotros el trabajo es sanar al niño y no hay nada que sane sin amor no es posible sanar sin amor entonces el amor es una de las características de lo que encontraste aquí pero ¿qué me puedes decir además de otros procesos terapéuticos que ayudaron a crecer a esa niña ¿qué cosas fuiste descubriendo que te ayudaron entonces a cambiar programaciones y a sanar tus heridas emocionales? bueno yo creo que tampoco va muy lejos de ese mismo amor que cada que cada terapeuta y que cada persona que tú tienes como equipo multidisciplinario este te da porque porque muchas terapias inclusive te llevan a identificar dónde está el desamor ¿ves? porque lo ideal es dar amor donde hubo desamor y entonces comienzas a hacer un recorrido con terapeutas desde el médico que te va a ver en qué condiciones pues física quedaste desde ese desamor un terapeuta psicocorporal que bueno que chequea pues en tus músculos cómo están tus emociones este pues fijadas ahí que también ese contacto que te da en la camilla que también ve esas tensiones es amor y que y que con con esa técnica de psicocorporal que te va ayudando pues a identificar tus miedos tus rabias contenidas las tristezas un renacedor que que te lleva a tu parte inconsciente los traumas más grandes que los guardamos a tal punto que ni siquiera los recordamos o sea llevarte a respirar como en ese momento de los traumas ¿no? cuando si te van a robar tú vas bueno pues resulta que si a mí me llevo a respirar 15 minutos 20 minutos continuos de eso las memorias de esos instantes se comienzan a despertar y que tú empieces a recordar traumas pero de una manera tan acompañada tan segura que que bueno que te da seguridad pues de soltar ese trauma y de liberarlo porque de eso se trata procesos pues como por supuesto pues el psicólogo el coach este que trabaja tu psiquis que que te lleva pues también al orden de toda esa área los consteladores familiares como punto también clave dentro de este equipo que lleva es a identificarte como como tú decías que esa niña o ese niño interior que está ahí pero de dónde viene el niño si no es de una familia de dónde venimos nosotros si no es de nuestro primer sistema y yo creo que antes de de ir a a resolver o a ordenar cualquier otro sistema ¿sabes? yo creo que nosotros debemos revisar nuestro primer sistema que es el familiar porque es donde tú empiezas a compartir ese niño recién nacido un año tres cuatro cinco seis años y la constelación además de ayudarte a ordenar en mi caso pues resulta que cuando yo empecé a trabajar la constelación me di cuenta que estaba completamente desubicada de ser la hermana menor pues era la primera hasta por encima de mi mamá y mi papá y yo asumí pues el rol de 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 más grande de atenderlos a todos por supuesto no me atendía yo ni ellos me atendían a mí y mis adicciones representaron la posibilidad de que alguien me atendiera así sea por mal o por bien que estaba entonces ubicarme a ser la hermana menor la hija sabe a recibir de mis padres porque si yo estoy por encima de ellos cómo voy a recibir y además el hermoso trabajo con los ancestros y cómo puedes tú llevar fidelidades que yo creo hoy en día que son las únicas fidelidades que no podemos ser tan fieles a mis ancestros en por ejemplo también en el tema de adicciones y líderes este mal manejados entonces liberarnos de eso pues también me pareció una de las terapias una de las terapias pues sumamente importantes en el proceso este y así bueno desde un masaje relax que te dan y que te acarician y te hacen sentir amado y querido este polarizar la energía y creer también este campo energético como las terapias de polaridad este sincronización de chakras que te ayuda pues también a reconocerte desde todos los cuerpos el cuerpo emocional el cuerpo físico el cuerpo energético entonces yo creo que lo que yo he vivido aquí ha sido ese renacer desde esa niña que le han hecho ese inventario que la han querido que la han este reprogramado emocionalmente sobre todo eso porque vivimos con una cantidad de programaciones no sirves para nada y la posibilidad de yo serle fiel por ejemplo a mi papá que me decía que no servía para nada bueno el contrapuesto es hacer todo sin límites como tú decías que era una ambulancia bueno yo descubrí que parte de mi ambulancia era porque yo venía también con parte de una programación de que mira no sirve para nada bueno mira si como voy a servir no tengo límites y le doy le doy le doy sin parar pero bueno pero no nos damos cuenta de las consecuencias que tenemos pues con nosotros mismos entonces bueno creo que ahí hable parte pues del equipo y seguramente faltará más pero creo que la importancia de la terapéutica en un proceso de crecimiento personal y de sanación del niño pues es clave acompañado pues como tú dices de ese amor y de esa fuerza interior bueno sin duda que hay mucha la información que tú nos puedes dar Valentina ya no solo como paciente sino como terapeuta en un futuro estaremos nuevamente hablando de tanto conocimiento que hoy en día tú manejas y que será de tanta utilidad me gustaría entonces que como paciente me puedas decir un poco qué es lo que has aprendido qué te ha ayudado a sanar qué te ha ayudado a crecer qué diferencia hay entre la Valentina de hace 18 años 16 años cuando llegaste aquí y la Valentina que eres hoy en día háblame de ese proceso de lo que has logrado cómo has sanado qué te ha ayudado a sanar bueno creo que en principio traigo a relucir nuevamente el amor ok el amor que recibí que hoy en día me lleva sencillamente es amarme a mí misma que era lo que no hacía anteriormente ¿no? amarme a mí misma y también acompañado de la madurez ¿no? todos estos años me han llevado a madurar y adquirir pues esas fortalezas de carácter que hoy en día marcan la diferencia de mi comportamiento y de mi compromiso mi consistencia que hoy en día puedo manifestar ante cada responsabilidad que asumo antes seguramente las asumía pero no era responsable pues porque hoy en día asumir las responsabilidades es asumir también las consecuencias de ellas y hoy en día estoy más enfocada en eso la oportunidad que tengo como directora de 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 detox este centro pues de de adicciones integral y bueno y la cantidad de proyectos que que he hecho junto con con el grupo Hoffman este pues lo que hoy soy en día eso marca marca la diferencia yo creo que hoy pudiera sentirme conforme por un lado con los objetivos que he logrado más sin embargo puedo ver como todavía hay más y esto es un camino que nunca se acaba porque es el camino de la sanación es el camino de la impecabilidad es el camino de lo que tú hoy en día pues proyectas y es eso el ser mentor el 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 enseñar con el ejemplo en que hoy yo viva realmente una vida plena y una salud total y que eso me lleve también a título profesional a a a enseñar a acompañar a a facilitar a motivar a estimular a incentivar exactamente esa eso es lo que siento tanto cuando me paro un día a caminar sencillamente para mi ejercicio diario y mi trato conmigo y que la gente pues observa el estilo de vida que uno tiene como cuando estamos frente a cantidad de pacientes de la clínica alumnos de la academia que vienen en búsqueda de ese poquitico de luz dentro de tanta oscuridad bueno cuando me preguntas que me motiva yo creo que me motiva eso recordarme esa luz que recibí pues de todo este programa y de ti como médico y maestro director de estos grandes proyectos de salud y de crecimiento personal este creo que que llena mi espíritu hoy en día llena mi espíritu ese acompañamiento ese acompañamiento y ver pues al otro tan lleno y comenzándose a llenar como yo hoy en día puedo estar tan llena y tan plena creo que esto no tiene fin y creo que es un proceso de sanar y seguir ayudando a sanar a otros bien Valen que le podrías tú decir que mensaje le podrías dar tú a aquellas personas que estén en estos momentos escuchándonos y tengan hijos esposos parejas con problemas de adicciones o sea alguna persona que tenga alguna adicción y justamente bueno tal vez no la reconozca o quizás en este momento al escucharte a ti se da cuenta que sí que sí la reconoce y también se da cuenta que es posible sanar las adicciones qué mensaje le podrías dar tú qué recomendaciones le podrías dar tú bueno yo creo que la primera parte de mi mensaje comenzó con esta entrevista yo creo que mi experiencia a tu lado contada en estos pocos minutos me da la posibilidad de demostrarme como ejemplo como un ser humano igual a cualquiera que me pueda estar escuchando en este momento y que sí es posible sanar pero no es posible sanar si no reconocemos primeramente pues nuestras debilidades o necesidades como familia de una persona con tendencias adictivas o como una persona que reconozca sus tendencias adictivas entonces empezar por reconocer como el primer paso reconocer mi impotencia este buscar ayuda contactarnos escuchar en nuestras páginas en tu página del doctor Efraín Hoffman el audio de manejo interior de la salud y el estrés comenzar a sensibilizarnos con que no hace falta tener un diagnóstico sino que sencillamente hace falta querer estar pleno y con una salud total entonces en este camino yo escuchaba muchas veces cuando tú decías a pacientes es mejor tratarnos como adictos y tratarnos como adictos nos da la posibilidad de recibir pues todo ese proceso proceso tan integral y tan completo porque ciertamente y no abrimos mucho el tema pues en esta conversación pero es un tema es que vivimos en una sociedad pues altamente consumista que desarrolla una sociedad altamente adictiva yo suelo decir que para tratarme incluso a mí yo he preferido tratarme considerándome como si yo fuese adicto porque cuando uno comienza en las consultas con los pacientes de adicciones por lo general uno vive la negación por ejemplo un alcohólico reconoce que él es un borracho que él es un jodedor y un gran mujeriego o un echador de broma pero no reconoce que es el alcohólico él es borracho parrandero pero no alcohólico entonces yo preferiría más bien olvidarnos del diagnóstico si eres alcohólico o no eres alcohólico eso no importa pero ¿qué tal si nos tratamos como si lo fueras? vamos a tomar todas las medidas porque no hay enemigo pequeño y en el mundo de las adicciones menos no hay enemigo pequeño no estamos lo suficientemente fuertes nunca nunca estamos en control no creamos que tenemos el control porque esa es la gran ilusión de las personas que sufren las condiciones de la adicción que lo llevan justamente a perder la libertad la capacidad de elegir a una dependencia creciente y a una salud y a una distorsión de su vida de relaciones con la familia con el trabajo y con todo y al final llegar a un deterioro total para reconocer en ese momento que soy adicto bueno a buena hora lo vengo a reconocer cuando ya estoy totalmente destruido y cuando ya mi vida está destruida bueno Valentina muchísimas gracias por compartir con nosotros tus últimas palabras bueno gracias a ti gracias a todos y que aquí hay un espacio un lugar y personas que hemos hecho este camino de sanación y que estamos pues con todo el amor del mundo para escucharlos y acompañarlos en esta gran travesía muchas gracias Valen Dios Padre nos bendita amén amén bienvenidos a la vieja medicina del futuro una síntesis holística de los valores y sabiduría de la tradición a la luz de la ciencia y la modernidad con el doctor Efraín Hoffman manejo del estrés la vida actual involucra cambios frecuentes que conllevan retos personales y profesionales para poder hacer frente a esta realidad es necesario romper con los hábitos y las programaciones preexistentes que limitan nuestro potencial podemos aprender a fortalecernos ante las dificultades y adversidades desarrollando una mayor capacidad para resistir y adaptarnos lo cual se conoce como el nombre de resiliencia es vital aprender a manejar las situaciones estresantes y evitar sus consecuencias negativas ya que nuestro organismo es muy sensible y reactivo ante el estrés sostenido los estados de ansiedad la depresión el insomnio y la neurosis reducen la vitalidad del sistema inmunológico nuestro principal sistema de defensas por tanto ante el estrés sabemos que ocurren alteraciones que derivan en enfermedades ya que se elevan el ácido láctico la tensión arterial la frecuencia cardíaca se altera el sueño la mente no deja de pensar y puede ocasionar cualquier trastorno psicosomático por exceso de adrenalina con todo esto nuestro potencial intelectual nuestra capacidad productiva y nuestro rendimiento en el trabajo se ven disminuidos por ende la sensación de bienestar y realización personal se nos escapa a la larga promueve también envejecimiento precoz elevando los niveles de insulina de cortisol y reduciendo los de hormonal crecimiento y la DEA acelerando la génesis del síndrome metabólico con hipertensión obesidad grasa intraabdominal elevación de la insulina del colesterol malo bueno las enfermedades cardíacas todo eso por el contrario durante el descanso el reposo y el sueño el organismo recupera su vitalidad y propicia las labores de desintoxicación y regeneración el estrés es parte de la vida y la cotidianidad lo importante es aprender a manejarlo para conservar la salud hay que entender que cada problema cada dificultad cada obstáculo no es más que un reto que nos invita a la superación y al crecimiento espiritual es a través de las experiencias que evoluciona la conciencia y en la medida en que los problemas se constituyen en desafíos a nuestra inteligencia es que podemos conectarnos con nuestro genio creativo y producir soluciones originales solo superando las dificultades se cultivan las virtudes y transmutamos las debilidades en fortalezas necesitamos conocernos autoanalizarnos y lograr en nosotros una actitud positiva que nos permita poder adaptarnos a los cambios y apreciar el atractivo que nos plantean los retos aprender a fluir de acuerdo a la necesidad de acuerdo a las exigencias de la vida sin generar tensiones internas minimizando así el roce que nos desgasta la vieja medicina del futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida prolongar la juventud alcanzar salud integral y la sanación del planeta este fue un aporte de la fundación Hoffman salud integral edición y montaje Juan Carlos George producción Susana Montesinos de Real One locución Efraín Hoffman y Susana Montesinos con este micro damos final a nuestro programa de hoy espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador agradezco su sintonía su presencia su compañía y su aprecio los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de consideraciones desconsideradas tengamos siempre presente que sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable satisfecho pleno y sereno dichoso será aquel que aprenda a disfrutar a pesar de todo del don de su vida mientras realiza el propósito de su existencia los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefraimhoffman.com a seguirme en instagram y twitter por arroba drehoffman y a visitar el canal de youtube y facebook doctor Efraim Hoffman los interesados estudiantes y profesionales de la salud en formaciones holísticas visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com y quienes deseen atención médica online conmigo o en la concepción ingresen a www.hoffmanclinic.com www.hoffmanclinic.com gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas quedo de ustedes con todo el cariño que Dios Padre nos bendiga somos Positivo Extremoradio.com la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución de la mano de nuestros 7 objetivos holismo espiritualidad coaching amor conciencia social positivismo y cuidado del planeta que el planeta